¡Esto es largo! ¡Estoy triste! ¡No! ¡Falleció! ¡Y ahora recibo llamadas de su casa! ¡Llamadas! ¡Apárenos en la tumba! ¡No! ¡En serio! ¡Vamos! ¡Así que te moriste! ¡Estoy en tu césped, me traje! Son retrasados digitales. Si lo son, es muy felificada por el sistema de Facebook. Cáscate! Es un apartado de cañita. ¡Quieto! ¡Gracias! 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 No puedo, sí. Sí puedo. ¡Ah! ¡Oh, no, no! ¡Echo! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!